En la ciudad de los ríos, El Conquistador 95.7 El Conquistador FM 95.7 presenta Tú eres Valdivia, un programa para conversar sobre el destino turístico que soñamos construir Valdivia sale al mundo, a través de la señal online Valdivia en elconquistadorfm.cl Tú eres Valdivia, te invitamos a escucharnos cada viernes de 9 a 9.30 horas y sábado de 10 a 10.30 horas Bueno, estimadas amigas y amigos, les damos una bienvenida a todos ustedes en el segundo capítulo de Tú eres Valdivia Bueno, este es un programa de la municipalidad que busca que juntos conversemos sobre turismo Esta semana yo les quiero comentar una tremenda noticia Estoy con nuestro alcalde Omar Sabat Hola Omar, ¿cómo estás tú? Hola María y Soel, y también un gusto saludar a ustedes, amigas y amigos Que nos escuchan a esta hora a través de Radio El Conquistador Esta semana ocurrieron muchas cosas a nivel de turismo Por ejemplo, se recibió el decreto que confirma la actualización de la zona de interés turístico para nuestra comuna Usted se preguntará qué significa eso Bueno, vamos a dilucidar un poquitito sobre qué significa en términos generales Que nosotros seamos declarados como zona de interés turístico Alcalde, ¿nos podrías explicar un poquitito? Sí, claro, mira, la SOI es una carta de navegación que sacamos adelante junto con la Cámara de Turismo Entre la municipalidad y la Cámara de Turismo Fuimos los doentes que lo empujamos con la finalidad de poder tener una planificación Para poder enfrentarnos, ¿cierto? Y mejorar las condiciones del turismo en nuestra comuna Que es uno de los elementos más importantes de desarrollo económico Y entendemos, y desde que yo asumí como alcalde, que la alianza público-privada es clave para eso Es por eso que nos dedicamos tiempo completo para poder llevar adelante esta estrategia Y finalmente logramos que la SOI fuera actualizada Y con eso estamos dando un puntapié inicial a una nueva era en el turismo en nuestra comuna Donde nos hemos ido posesionando a nivel nacional Donde estamos compitiendo con grandes ciudades como Viña del Mar o La Serena Y que estamos dentro de los primeros lugares a nivel de destino turístico en Chile Así que eso es el mismo ritmo que tenemos que seguir hacia adelante Esto no es de corto plazo, esto tiene que tener una mirada también de años hacia adelante Claro, pero usted se preguntará, ¿y para qué nos sirve? Claro Bueno, es que es muy importante este instrumento porque nos sirve Nos posesiona como un destino turístico a nivel nacional Y ya que los otros 84 destinos reconocidos por la Subsecretaría de Turismo Solo dos se cuentan con la declaratoria de SOI Ajá, qué importante Insisto, las planificaciones Nosotros tenemos diferentes ejes de desarrollo como ciudad Uno de ellos, un pilar fundamental del turismo Donde aquí no se ha inventado la rueda Claro Lo que hemos hecho es tener una buena coordinación Una buena programación Con el trabajo público-privado Le dimos la categoría que merece a nuestra área municipal De oficina de turismo La convertimos en un departamento de turismo Hace poco, dentro de mi administración Entonces, tenemos que seguir empujando este carro Y esta declaratoria de zona de interés turístico Insisto, es una carta de navegación Del proceso que viene hacia adelante De cómo tenemos que ir perfilando la ciudad Para que sigamos manteniendo ese estatus que no hemos ganado Entonces, básicamente sería el cómo Y el proceso, cómo se va a llevar a cabo este proceso Y para eso se ha trabajado en conjunto Y hay un invitado en realidad, ¿no? Don Patricio ¿Y quién es Don Patricio, no? Él es el tesorero de la Cámara de Turismo de Valdivia ¿Cómo estás, Patricio? Buenos días, estimados oyentes Buenos días a todos Gracias por esta invitación Que es bien interesante Ya que es un tema del momento Y estamos bastante conformes y orgullosos De haber estado en esta alianza con nuestro municipio Para llevar a cabo este logro Que significa mucho, mucho en el ámbito del turismo Ya que a través de la parte pública Se pueden hacer llegar más fondos Para desarrollar esta idea y esta zona Y agrandarla Y así tener las cosas claras Para que los empresarios privados también se entusiasmen Y tengan un polo de desarrollo Y se puedan hacer inversiones Mayores inversiones en este lado de la zona, digamos Bueno, recordemos que este trabajo partió hace tres años más o menos, ¿no? Y ha contado con el compromiso y el apoyo de la Cámara de Turismo Bueno, ¿cuál es la lectura que hacen desde este gremio A la obtención de la actualización de la declaratoria SOIT, don Patricio? Bueno, nos va a dar muchas herramientas Para poder seguir creciendo Esa es la idea En este momento nosotros somos aproximadamente 58 socios Empezamos cinco Usted puede ver que formalizados Y ese es otro tema que más adelante se podrá tomar Pero la zona SOIT es una ventaja Comparativa muy grande sobre las regiones que no lo tienen Y eso nos deja la cancha bastante bien enumerada, rayada Para hacer inversiones a futuro Bueno, y es importante destacar También nos encontramos con Eduardo Herrero, ¿no? Quien es jefe del Departamento de Turismo de la Municipalidad de Valdivia Alcalde, que es importante destacar Que esta unión público-privada También llevó a que esta carta de navegación se haga, se realice Bajo muchas reuniones Yo creo que es una estrategia acabada, ¿eh? Estudio, estrategia A ver, lo que pasa es que es todo un proceso Dándoles importancia Primero, tener el Valdivia como destino turístico Posesionarnos dentro del mapa chileno del país Lo segundo, que tiene que ver con lo que hace esta declaratoria De abrir los espacios Para plantearnos nuevos desafíos Y poder trabajar en conjunto con diferentes iniciativas o brechas Que podamos tener Y en una tercera área A raíz de este reconocimiento nacional y los nuevos desafíos que nos queda por abordar Lo que esperamos es que esta SOIS abra posibilidades reales De apalancar tanto recursos públicos como privados Entonces, para poder llegar a este pequeño resumen Otra vez, punto importante Aquí se hizo un trabajo completo Nosotros tuvimos una asesoría de una universidad La Universidad Autónoma Que trabajó, abrió el espacio Hubo diálogo con las comunidades Porque nosotros tenemos territorio bastante Si bien es cierto, no es tan grande Valdivia La comuna como tal Pero tenemos territorios diferenciados Por ejemplo, todo lo que es la costa Es muy diferente a lo que sucede hacia la salida sur Hacia la cordillera Son comunidades diferentes que hay que tomar en cuenta O lo que sucede hacia el sector de los lagos Pasando por Goyel, Huepijuín, Coarique Que es otra zona de interés turístico Que estamos planteando Con la conexión con el tren, el río Al lado Entonces, tiene muchos elementos Que son diferenciadores unos de otros Entonces, esta programación Este estudio Obviamente que también tenía que llegar a esos puntos Más la gente que trabaja en el ámbito turístico Que trabajan directamente En potenciar el turismo En toda índole Por eso, los gremios son importantísimos En ese aspecto Los empresarios que trabajan en el río turístico Y se fue creando este plan Que finalmente tuvimos un buen resultado Y ya hace un par de días La subsidiaria de turismo Nos hizo entrega oficial De hecho, ayer en el diario local Salió bastante destacado a nivel nacional Bueno, yo me imagino, Eduardo Que esto fue un trabajo Como nos comenta recién Nuestro alcalde Que se construyó a pulso Cuéntanos un poco más detalles Porque pensemos que la radio llega a todas las comunas Entonces, este es un trabajo Donde la semana pasada Comprendimos que es participativo Ya es de Valdivia Pero también están integrando En cierta forma otras municipalidades Cuéntanos un poquitito Bueno, primero, buenos días Y gracias por escucharnos El proceso Lo voy a resumir En dos o tres aristas Que son sumamente importantes En primer lugar La que comentaba Nuestro alcalde Omar Sabat Es la piedra angular Del trabajo que se desarrolla Para llevar a cabo una SOIT ¿Cuál es? Es que el proceso de planificación Debe ser sí o sí Participativo Y participativo a nivel comunal No solamente en el plano urbano Sino que en todos los sectores Que abarcan la comuna de Valdivia Participativo ¿Tú te refieres a que reciben? Ustedes exponen Se crea un plan de trabajo Pero también reciben las opiniones Y en realidad La raya para la suma es Lo bueno y lo malo Lo que quiero Y lo que ya está Por supuesto Este no es un plan público Es un plan público privado Y ciudadano también Donde también participa El mundo académico En definitiva La cantidad de mesas De trabajo De instancias de diálogo Que se llevaron a cabo Primero Sirven para definir Cuál es el polígono El área que nosotros Vamos a definir Como turística En el mapa de Valdivia Eso es sumamente importante Y en segundo lugar Construir un plan de acción Y aquí yo quiero detenerme En un punto sumamente relevante Que tiene que ver con que Las declaratorias SOIT Hoy en día Vienen acompañadas De un plan de acción O sea Un conjunto de iniciativas Que nosotros como destino Nos comprometemos a ejecutar Dentro de un plazo De tiempo Y eso se evalúa Posteriormente Por parte de la Subsecretaría de Turismo No es que uno Digamos Con palabras de buena crianza Declare Somos SOIT Y somos destino turístico No Nosotros lo estamos haciendo Bajo un instrumento Que está reconocido Por ley Por la ley de turismo Del año 2010 Y que además Prioriza A los territorios turísticos Que son declarados Como SOIT Por sobre otros Que no tienen Esa declaratoria Por lo tanto Es súper importante Destacar esos dos aspectos Del proceso Yo creo que todos Somos embajadores De una u otra manera ¿No es cierto? ¿Qué se necesita Para ser un buen embajador? ¿Para ser un buen embajador? Yo creo que todos Somos buenos embajadores De nuestra ciudad Hemos tenido Muy buena experiencia Los productos que se hacen Por ejemplo acá Son importantes Para ser buen embajador Y representante de Valdivia Por ejemplo Es conocer Nuestra historia Nuestro patrimonio histórico Nuestro patrimonio arquitectónico Nuestro patrimonio cultural Por eso fuimos Capital americana La cultura El patrimonio De seguir embelleciendo Nuestra ciudad Que no es menor Uno de los atributos Más relevantes En Valdivia Es nuestro entorno La calidad humana Y eso no lo podemos perder Y tenemos que seguirlo potenciando Yo creo que somos Una ciudad Que tiene Múltiples Múltiples elementos Que nos diferencian De una de otra Por eso es tan atractiva Pero insisto Yo soy un convencido Que esta ciudad Tenemos que construirla Entre todos Todos tenemos que cuidarla Que es algo Importante Que a veces Se pierde esa mirada Pero si somos Y queremos nuestra tierra Tenemos que cuidarla Hoy yo los invito Vamos a los tips De Tú Eres Valdivia ¿Sabías tú que el autor De la célebre canción Camino de Luna No era Valdivia No? Se trata de Luis Aguirre Pinto Nacido en el año 1907 En la ciudad nortina De Copiapó Y quien tuvo Una brillante trayectoria Artística Vinculada a la composición De canciones folclóricas Durante el siglo XX En Chile En 1971 La Municipalidad de Valdivia Lo declara ciudadano ilustre Por aquella inolvidable tonada Donde la luna se baña En el río Calle Calle Y que se convierte En el himno oficial De la ciudad Toda ciudad turística Debe destacar Por la limpieza De todos Y cada uno De sus rincones Por eso El municipio valdiviano Cuenta con una ordenanza De uso de espacios públicos Que en su artículo 9 Sanciona con multas En dinero El depósito de desechos O residuos De cualquier tipo En la vía pública Sitios seriasos Riveras de ríos Canales y playas Además de depósitos Clandestinos O ilegales Es tarea de todos Mantener limpia Y ordenada A nuestra hermosa Comuna El conquistador FM 95.7 Está presentando Tú eres Valdivia Un programa para conversar Sobre el destino turístico Que soñamos construir Valdivia sale al mundo A través de la señal online Valdivia en el conquistador FM .cl Tú eres Valdivia Te invitamos a escucharnos Cada viernes De 9 a 9.30 horas Y sábado De 10 a 10.30 horas Valdivia no nos deja De sorprender Y bueno Ya estamos en Tú eres Valdivia Conversando sobre La actualización De la declaratoria De la zona de interés turístico De Valdivia Que fue entregada Esta semana ¿No? En términos concretos ¿Cómo podemos vincular esto? Bueno La vinculación es clave Primero porque se trabajó Con el territorio Y se trabajó también Con las personas Y como te comentaba Anteriormente Con los gremios Entonces La vinculación Es la planificación Todas las acciones Que vayamos a tomar Hacia adelante Están dentro De esta declaratoria No podemos perder Algo de vista Cuando desarrollamos Un proyecto como este O una carta de navegación Como esta No podemos salirnos De este camino Porque si vamos Cambiando los elementos Obviamente que no Sirve de nada El trabajo que se realizó Así que la vinculación Es importante Para que Podamos Llevar adelante La implementación De la SOI Llevar adelante Lo que planificamos Y poder ir abriendo Como te dije Los espacios De poder tener Un turismo De mejor calidad Porque cada vez Podemos seguir mejorando Sin lugar a dudas Y evidentemente Todo esto Dentro de la administración Y del equipo de trabajo Que está en estos momentos Con nuestro alcalde Patricio Yo me imagino Que ustedes Tienen muchas expectativas A los afectos De la SOI Si A nosotros Nos interesa mucho Que esto se ponga En práctica Luego Que intervenga La municipalidad Que nos invite A participar Como lo hemos hecho Hasta el momento Para que Valdivia Sea un destino Promisorio Que ya lo es Y con una ciudad Con un río Que nadie la tiene Yo creo que es Un atractivo Fundamental Y yo me imagino Que si vamos Al departamento De turismo Ya tienen esta Carta de navegación Cuéntanos Eduardo Acciones a corto Mediano Y largo plazo Si Ahí es importante Destacar que La declaratoria SOI Si bien Recibe su decreto Recientemente Ya Ya tiene Una planificación De trabajo Que venía Desde mucho Antes Nosotros estamos Haciendo acciones Bien concretas En el corto Plazo Acabamos de Recién llegar De la De la FIEXPO Que es una feria De congresos Y eventos Que tiene que ver Con un objetivo Que nos hemos planteado En el marco De la SOI Que es posicionar A Valdivia Dentro De El segmento De turismo De congresos Y eventos Estamos en el rating Treinta y seis Del rating Estamos en el lugar Treinta y seis Si Si Lo importante Es básicamente Aprovechar Los eventos Que ya existen Y conectarlos Con la oferta Actual Más que solamente Captar eventos Eso es sumamente Importante Por otra parte Como acciones De corto plazo Vamos a tener Estamos ya Trabajando En un proceso De diseño De todo un sistema De señalética Turística Para la comuna Que es sumamente Importante Hace mucha falta Entonces queremos Seguir avanzando En esas En esas materias Y además Seguimos fortaleciendo Nuestra área De turismo rural Ahora vamos a Trabajar Directamente Lo que tiene que ver Con la creación De productos turísticos ¿Qué quiere decir esto? Vamos a invitar A los turistas A quedarse más tiempo A la región Y a la comuna Con una oferta De panoramas Que esté encadenada Eso es sumamente Importante Claro Por supuesto Porque básicamente Cuando tú te vas De turista a algún lado Tú dices ¿Dónde voy? Posteriormente ¿Y qué como? Y posteriormente ¿Dónde me hospedo? O bueno El orden se lo dan ustedes Pero hay que tener El tema solucionado Pensando en el turista Pero te falta una pregunta ¿Cuál? ¿Qué recorro? ¿Qué recorro? Claro Y la señalética Es tan importante Sí o no Porque a veces A uno Le cuesta Meterse en el lugar Del turista Pero si usted Ha salido a otro lado Las georreferencias Son sumamente importantes Optimizan los tiempos Uno ahorra Qué sé yo Bueno La semana pasada Nosotros estuvimos Hicimos una dinámica Experimental Comenzamos con Una acción Y un compromiso Que es muy importante Tener un compromiso Y usted Yo le sugiero Que mientras Escucha el compromiso Que va a durar Veinte segundos No quince Como la semana pasada Al sonar la campanilla Permiso A ver Esta campanilla Don Patricio Eduardo Y nuestro alcalde Van a establecer Un compromiso En relación A la zona Soy Empezamos por Don Patricio Vamos ¿Cuál es su compromiso? Bueno El compromiso Eso es Luchar por el turismo Como lo hemos seguido Lo hemos venido haciendo Hasta este minuto Y una primicia Que les puedo decir Estamos haciendo Un profo Que va a ser un tour operador Asociado a la cámara Y eso es una novedad Y eso sí que va a traer gente Porque nos vamos a preocupar De la formalidad En primer lugar De todos Compromiso entonces Eduardo Yo quiero Hacer un compromiso Más ciudadano E invitar a la gente A un tema Súper importante Que tiene que ver Con el cuidado De la ciudad Como nos decía Nuestro alcalde Omar Zabat Quiero invitar a la gente A un tema Súper concreto Las colillas De los cigarros Se guardan O se botan En el basurero Entre todos Cuidamos nuestra ciudad Entonces el compromiso Es que entre todos Cuidemos nuestra ciudad Vamos alcalde Bueno Yo creo que esto También es muy importante Porque tiene que ver Con la limpieza Valdivia Mantenerla ordenada Y limpia Es tarea de todos Yo sé que algunos No lo cumplen Lamentablemente Pero para aquellas personas Que sí tienen interés De cuidar la ciudad Que cuando quieran Sacar la basura Y no tengan un contenedor Lo dejen colgado alto Para que no se rompan O no rompan las bolsas Y que esté la basura Botada en cualquier parte Y por supuesto Esperar los horarios Y el momento Que pase el camión Recolector Y de esa manera Contribuimos a mantener Una ciudad Completamente limpia Pero es tarea de todos Bueno ¿Y cuál es su compromiso En Tu Eres Valdivia? Yo lo invito Para que vaya a Conocer las actividades Que se van a realizar En nuestra ciudad Y los esperamos La próxima semana En Tu Eres Valdivia Que tengan Que tengan un muy buen Fin de semana Gracias Patricio Gracias Eduardo Alcalde Lo esperamos La próxima semana Gracias Sabina Muchas gracias Nos vemos En tu Eres Valdivia En tu Eres Valdivia Con entrada Con entrada En tu Eres Valdivia En tu Eres Valdivia Te invitamos Te invitamos a escucharnos Cada viernes De 9 a 9 30 horas Y sábado De 10 a 10 30 horas ¡Gracias!